Estamos ensayando esta maquina de coser, marca Broder, una de las mejores marcas del mercado, modelo muy apetecido, Broder Prestige 30, es una maquina muy completa, aquí estamos haciendo un bordadito, tiene 21 puntadas decorativas, tiene el sistema de bajales en un solo paso, costura tres pasos, zig zag, es completamente metálica, una maquina aguantadora, sirve para todo tipo de telas, de acuerdo al material utilizamos el calibre de aguja adecuado, la maquina se entrega ensayada, así como esta en el video, con la muestra de costura del video, esta es la costura recta, zig zag, costura tres pasos y una montada decorativa, vamos a ensayarla con la costura recta, para la costura recta lo ubicamos aquí en el número 2, lo mismo para hacer zig zag en el número 2, y aquí le damos el largo de puntada que queramos, y para costura recta lo ubicamos aquí en el 0, listo, vamos a hacerle la costura recta, y ahora vamos a hacerle aumentamos aquí el ancho de puntada, el ancho de puntada que queramos, listo, perfecto, ahí lo tenemos, Brother Prestige 30, la maquina está bien conservada, en general, con el desgaste de luz normal, de una maquina de la época, su motor, su pedal, lámpara, todo, ahí lo tenemos, y su abonador, sea completamente original,